¡Siguen todos en sus jaulas! Y ya abren las compuertas y están en carrera Leyenda West dominando. En los primeros 100 metros despega medio cuerpo. Wayward Wagon ataca fuera desde el segundo a unos 5 cuerpos. El tercero lo tiene travieso. Pasan los 8, van a los 700 finales y Leyenda West sigue dominando 3 cuartos de cuerpo. Su ventaja Wayward Wagon mantiene el segundo a unos 5. El travieso en el tercero, 2 y medio más atrás. El cuarto es de Firehush. Están acercándose al poste de los 400 metros finales y Leyenda West se está despegando en la delantera. Con números de 2, 2 y medio a la entrada de la recta final. Leyenda West, 3 cuerpos en la delantera. Wayward Wagon para el segundo a 2. Travieso adelanta dentro en el tercero, pero el ataque contra el segundo. Leyenda West fácil. Aquí en los 100 metros finales, no menos de 4 cuerpos, Wayward Wagon se defiende. Es Firehush el que ataca la parte de afuera. Ya tiene la carrera. Leyenda West ganó por cuerpo y medio. Firehush para el segundo y el tercero de Wayward Wagon. Un cuarto quedó travieso para el quinto Lady Ustuado y la última posición de Da Gambo.